Se mueve aunque te das y lo piensas a llevar Y que al menos pretendes nunca regresa Pero vida déjame que te bendiga Porque así es la vida y sé que volverás Que ha llegado el momento que quieres volar Comparar otros besos y formas de paz Soy humano y no entiendo, no detengo Tus anhelos de probar tu libertad Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beso como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te ves tú Cuando me tropiezo por ahí Pero no la mires como a mí No la acaricies nunca así Por tu bien lo digo porque si lo haces Te vas a acordar de mí Tal vez creas que estoy loca por pensar así Por dejarte partir y alejarte de mí Pero vida se te olvida que eres vivo y tu partida Solo es parte de vivir Sé que existe alguien más que busca tu amor Y que es algo normal, que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no la beso como a mí Pero no la toques nunca así Pues yo nunca beso como a ti te ves tú Cuando me tropiezo por ahí Pero no la amigas como a ti te ves tú Pero no la amigas como a mí No la acaricies nunca así Porque si lo haces Te vas a acordar de mí No la amigas como a ti te ves tú